Estamos en la ciudad madre de las ciudades, donde en frente va una computadora, donde está el tema del popular marano y la pieza del Papa Francisco. Por favor, Fabricio, es una información pertinente a los chiquitos, a los fiores, y nos vamos a dirigir a toda la familia determinada en la cual estamos pasando una noche amena en el popular y fuera de serie. ¿Me seguís, por favor, Fabricio? Nos dirigimos ahora hacia la parte de la cocina, nos estamos dirigiendo a la parte de la cocina donde todos los comensales están encontrando una cosa de la ruta madre. La señorita, que por allá, de más allá, y quién te puedo decir, Valeria con Marcelo, han hecho la noche amena espectacular y fuera de serie, con una debutación que no tiene precedentes a respeto. No es una noche muy apresiva, muy linda, pero bueno, unas pequeñas botas de afuera que la estamos pasando muy bien. Con la presentación del tema del Papa Francisco decidió el popular marano, estamos haciendo una nota espectacular. Yo le agradezco profundamente la diferencia del rico de Valeria y de Marcelo, que tuviera la diferencia de aceptarlo y poner decidido el Papa Francisco. Así que decirle a la familia Martufi, a vos, Marcelo, a vos, Valeria, muchísimas gracias por esta situación, por este acontecimiento histórico, espectacular, fuera de serie, que está hecho por un respeto más grande y que este video con la fichuronía de la presencia de Milta de carne en pantalla, y estamos haciendo una nota espectacular fuera de serie. Este video va a ser puesto apenas...